¿Qué pasa, caracoles espaciales? Aquí sí retransmitiendo y de nuevo desde el hangar de Star Citizen. En este vídeo voy a mostraros el modelo de Hornet, bueno, en este caso sería la Super Hornet. El modelo de la Super Hornet, a diferencia de sus anteriores versiones, en esa tenemos lo que sería un asiento extra, como podéis ver, tenemos el del piloto, y luego atrás tenemos otro más, que posiblemente, bueno, se utilizará supongo para el operador de la torreta, escudos o miles de cosas que se pueda imaginar uno. Luego en sí también lo que es la nave ya bien equipada, full equip, viene con una torreta posterior, con doble cañón, un láser en cada ala y luego a la parte del morro tenemos también un pequeño cañón láser en cada lado. O sea que tenemos un total de seis armas. La verdad que como te pille esta nave de cara, brutal. Y si encima tenemos poco con eso, luego tenemos también los misiles, que la verdad que meten bastante caña, ya que en la actualidad por lo menos nos dejan disparar ese misil desde unos cuatro kilómetros de margen. Otra cosa es que den, pero bueno, una vez que impacta ese misil, por lo menos las Hornet las derrite, pero a base de bien. Y nada, además queda para enseñar este pequeño modelo, para que vierais cómo es. Y nada, cualquier duda, sugerencia, cualquier cosa, como ya sabéis, me podéis dar un toque. Y nada, hasta aquí este pequeño vídeo. Y como siempre, nos vemos y hasta la próxima. Hasta siempre.